¿Qué tal amigos de Palora de Veracruzano? Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la bellísima ciudad de Córdoba, la ciudad de los 30 caballeros, yo diría de miles y miles de damas, nos encontramos con una de estas damas, una singular personalidad de Córdoba, la regidora cuarta Cecilia Serrano Sobal, quien nos recibe en su oficina en el Palacio Municipal de Córdoba, muy amable regidora. No, al contrario el gusto es mío, por tomarme esta atención tan bonita. Eso está muy gentil, estamos en esta oficina rodeados de imágenes representativas de la historia, el triunfo reciente de Andrés Manuel López Obrador, la época de Fidel Castro, Che Guevara, aquí a mi derecha, son fotos verdaderamente emblemáticas para quienes hemos tenido durante mucho tiempo una simpatía con una idea, una ideología, pensando en los menos protegidos, como es el caso de la regidora Cecilia Serrano, una mujer de izquierda, de convicciones de izquierda. Pero yo quisiera empezar esta entrevista, regidora, con un poco la parte interna, la parte humana, y que me lo dejé de usted misma, que Cecilia Serrano nos platicaba, ¿quién es Cecilia Serrano? Bueno, pues eso me gusta más porque sí me gusta hablar de mí. Claro. Buenas tardes a todo el público que nos escucha, me piden algo que pues no me va a costar trabajo. Soy, bueno, regresada de la Universidad Veracruzana ya hace más de 40 años. Mi formación como enfermera me ha permitido trabajar en instituciones, pero en realidad trabajé en el seguro social durante 27 años. Fui enfermera casi 40 años y me hice especialista en enfermería pediátrica. Tuve también la fortuna, el privilegio de ser maestra de práctica clínica y también de teoría de enfermería pediátrica durante 25 años en la Escuela de Enfermería de Córdoba. Y bueno, tengo tres hijos, afortunadamente todos ya hicieron su camino. Mis padres viven, también. Tengo padres vivos, lo cual agradezco muchísimo. Tengo amigos, muchos amigos, conocidos, mis colegas, mis alumnos, mis hermanos. Esa es la parte humana de la que yo puedo hablar como Cecilia Serrano porque a Cecilia Serrano la han conformado mucha gente, ¿no? No me hice sola, he sido apoyada, querida por mucha gente. Me jacto en decir, ¿no? Que yo también me siento muy querida. Y pues esa es la parte que yo le puedo decir a Cecilia Serrano, que soy una enfermera y que, bueno, que ahora estoy en un lugar privilegiado, que es la regiduría cuarta, en la cual me permite doblemente aplicar los valores que como enfermeras, pues toda la vida lo hemos tenido que desarrollar. El principal que nosotros tenemos es el servicio, el bien común, la generosidad y sobre todo la humildad. Y enfermería es de las profesiones para mí que más empatía debe tener con el ser humano y que sobre todo las enfermeras. no en todas las carreras se da que tratemos a un ser humano. Aquí tratamos al ser humano en la etapa peor que podemos tener, que es la enfermedad. Y yo creo que cuando hay alguien enfermo, la empatía que debemos tener con ellos es ponernos en el lugar del otro, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo si fuera la enfermera? Entonces esa parte de conocer el dolor, la muerte, estar tan cercana a la tristeza de la pérdida de la gente, pues nos hace más humanas, aunque la gente dice que uno ya no siente como enfermera, ¿no? Tanto que vemos y no, esta ya ni siente, pues, tanto ha visto muertes. No, a nosotros todavía nos pega, todavía lloramos por la pérdida de la gente que amamos. Lloramos también por las situaciones que vivimos allá afuera. En fin, esa es la parte humana y de desarrollo que he tenido a lo largo de mis 60 años. Enrique Dora, algo importantísimo para mí preguntarle es, ¿cómo alguien que ha estado a lo largo de buena parte de su vida? En esos lugares donde llegan vidas nuevas, pero también en esos lugares donde se van vidas. La vida y la muerte ahí, trabajando con ella. Y también ahora le corresponde trabajar en la parte social, en la parte del servicio que implica ser una servidora en el Ayuntamiento de Córdoba. ¿Cuál es en ese sentido su experiencia, su visión? ¿Qué la trajo a esto y cuál es su propósito ahora como funcionario? Bueno, en realidad yo no estaba destinada a este puesto, quiero ser sincera. Yo fui siempre a la par con mi compañero, que ahora fue diputado a diputado, suplente. Ignacio Vázquez me invita a la terna para que se pueda inscribir él en la selección, ¿no? Que Morena hace de sus candidatos de una forma muy democrática. Y después, si yo me inscribo, los dos quedamos en segundo lugar. Morena hace la selección de sus regidores por medio de una tómbola. Y aunque yo quedé muy alejada del segundo lugar, cuando va la tómbola en Veracruz, la primera mujer regidora, me toca la suerte. Hablo de suerte, ¿eh? Porque si te meten a un sorteo, pues es la suerte, ¿no? ¿Qué me trae aquí? Bueno, después de que llego aquí, lo bueno de todo esto, y agradezco mucho a las autoridades de Morena, nos empezaron a capacitar en lo que llamamos nosotros la escuela municipalista. La escuela municipalista nos lleva de la mano para ir aprendiendo los procesos administrativos, jurídicos, ley orgánica, ingresos y egresos, aprobación de muchas cosas que tenemos que comprender ahora que estoy en este lugar. Y después de conocer ese proceso de aprendizaje, que todavía soy el aprendizaje, creo que me está ayudando mucho lo que aprendí en la escuela municipalista porque vino gente muy capaz, de mucha competencia, para que nosotros lográramos, pues esa preparación, lo vuelvo a repetir, no fue el todo, ¿no? Conforme la marcha, estando aquí en este hermoso palacio municipal, he aprendido, o sigo aprendiendo muchas cosas. Vamos a ir pronto a un breve corte, vamos a continuar con esta interesante charla. Quiero decirles que aquí es una vista hermosa del Parque 21 de Mayo de Córdoba, y frente al Parque 21 de Mayo están los portales de Córdoba, y ahí está el lugar donde se firmaron los tratados de Córdoba. Así es, el 24 de Agosto, próximos a que lo celebremos, ¿sí? Aquí se dio un avance en lo que finalmente fue la independencia de México, en el siglo XIX. Córdoba es, pues, un lugar histórico. De todo, sí. Por todas partes. Empecemos desde Yanga, ¿no? Con el primer libertador, porque Yanga es un municipio de Córdoba, y entonces tenemos una historia formidable. Además, la ruta de Cortés también forma parte de la ciudad de Córdoba. Tenemos también el enfrentamiento que hubo del ejército francés con una minoría del ejército mexicano. Cómo se pudieron contener esas fuerzas francesas que venían a invadir nuestro territorio. Y, bueno, Córdoba fue, pues, una muralla, ¿no?, que pudo detener y contener todos esos ataques que estábamos sufriendo y que impidió que llegaran hasta la ciudad de Puebla, que llegaron algunos y no se permitió que tomaran la ciudad de México. Entonces, creo que hay grandes elementos históricos. Usted mencionaba algo muy importante, ¿no? Los tratados de Córdoba del 24 de Agosto con Don Juan Codonojú, que fue un virrey del siglo XVIII, donde esos tratados son los inicios, ¿no?, de mucho de lo que tenemos ahora en nuestra legislatura, en nuestra constitución, en todas las situaciones que como nación se han ido conformando. Comenzamos ahorita, muchas gracias. Con ritmo y con sentimiento, mira, tu negra que está bailando, tarima tu maica... Gracias. Gracias.